Si él me pide ayuda, todavía no se puede recuperar. Quieren refundir a Andrés García en la casa del actor. Mejor que estuviera en la casa del actor, sobre todo por su edad. Excesos, pues yo cometí muchos excesos. En el mundo del espectáculo, cuando hay dinero de por medio, son muchas las personas que se quieren aprovechar de la situación. Y esto no es una excepción en el caso de Andrés García, quien en muchas oportunidades ha estado mencionando que se encuentra bastante preocupado por su estado de salud. Incluso él en reiteradas oportunidades ha estado mencionando entonces que cree que ya no va a pasar mucho tiempo para que trascienda de este plano. Y además de todos sus familiares cercanos, son muchas las personas que han estado interesándose por el estado de salud de Andrés García. Y a pesar de que justamente muchas personas se han estado interesando en su estado de salud, la realidad es que otras personas aseguran que este interés se debe netamente a buscar sacarle provecho económico. Incluso son muchos los famosos que han estado apareciendo buscando participar entonces de alguna forma sobre los cuidados que debe tener actualmente Andrés García. Como es justamente el caso de Anaí, quien recientemente estuvo buscando acercarse a quien considera su padre, y muchos han estado viendo esto como una cercanía para sacarle provecho económico. Pero ahora es Carlos Benavides el que ha estado mostrando su opinión al respecto sobre el estado de salud de Andrés García. Y es que el conocido Huicho Domínguez estuvo entonces resaltando su preocupación por el estado de salud que posee actualmente el histrión de origen dominicano y por esta sensación que tiene de no querer seguir viviendo. Pues recordemos que en múltiples ocasiones Andrés García ha estado resaltando que va acomodando todos sus pendientes porque cree que ya no le queda mucho tiempo de vida. Y es justamente ante ese escenario que Carlos Benavides estuvo resaltando entonces que algo debe hacerse dentro del medio del espectáculo. Pues justamente a su parecer Andrés García necesita de todo el apoyo de sus colegas. Incluso Carlos Benavides estuvo asegurando que su colega Andrés García se encontraría mucho mejor si se encontrara internado dentro de la casa del actor. No podemos criticarlo, sobre todo por su edad. Yo creo que deberíamos formar un grupo de la ANDA o algo así para ayudarlo. Me gustaría que mi llamado llegue al programa hoy o a Maxine Woodside. Pues no creo que él necesite dinero pero sí necesita atención. Como una enfermera o algo. No podemos ser indiferentes y nada más dar la noticia. Tenemos que hacer algo como se hizo por la casa del actor. Ahora es el momento. ¿O para qué son los cuates? De esta manera Carlos Benavides estuvo mostrando entonces su notable preocupación por el estado de salud de Andrés García y esa misma actitud que posee el histrión de alguna forma de mantenerse algo decaído precisamente por las recientes enfermedades que ha estado viviendo. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.